¿Qué es la Alineación? Definitivamente habla también de que somos amigos fuera de la banda, de que nos caemos muy bien, de que compartimos el mismo humor, de que compaginamos muy bien como músicos y a pesar de que todos, incluyéndome a mí, tenemos otros proyectos, yo estoy con los Flash Tacos, con los Concord, con el Imperial, Ismael está con los Daniels, Janina con Cell y con su bebé, León con la foto. A final de cuentas sí nos hemos, sí la mayoría parte del trabajo lo hago yo, la verdad, pero sí nos hemos aprendido a acoplar como un grupo y a darnos cuenta de que esto puede crecer. Es que es un disco doble, un poco de ahí el título bifocal. Estuve casi todo el 2010 escribiendo material, terminamos con más de 60 canciones para este proyecto y nos dimos cuenta que la vertiente corría por dos lados, una era la onda más rockera, más prendidona, más power. Y también había varias rolas que eran más acústicas, con una onda un poco más melódica, más cinemática, más íntima. Entonces, pues bueno, al elegir los temas nos dimos cuenta que iba a ser muy padre a lo mejor hacerlo doble, que sean dos caras de una moneda. Y esto de los álbumes dobles tiene que ver con esto, de alguna manera también pagar tributo a lo bien construida que está esa catedral, que es el rock. Lo que más gozo, sin duda, es mi tiempo yo solo en mi casa componiendo material. A eso no le gana nada, más que a los shows en vivo, más que a grabar en el estudio, más que hacer entrevistas, más que irse de gira. No sé por qué lo que más gozo es estar tirando ideas, estar probando diferentes sonidos, diferentes líneas de bajo, diferentes beats de batería, yo en mi estudio. Yo creo que no, porque ahí es cuando te vuelves más cómodo y yo me he dado mucha cuenta de eso con las personas que trabajo que sí están firmadas con grandes disqueras. Pues si el video está bueno o malo, es culpa de la compañía, si se vendió el disco o no, es culpa de la compañía. O sea, de salir a las compañías son un chiste ya, porque lo único que hacen es invertirle a cuatro artistas que les venden millones de copias y se olvidan del resto del mundo. Entonces yo gozo mucho más de verdaderamente tratar de difundir mi música de una manera independiente con mi esfuerzo. Digo, claro que es mucho más cómodo lo otro, te quedas en tu casa, te llegan tus regalías y no tienes que hacer nada. Pero también es mucho más controlador y te dicen qué sencillo es el que tiene que salir y cómo debes de sonar en vivo y a dónde tienes que ir a tocar. Y si al final lo que amo es ser la música y ser independiente va a ser que no me haga ni rico, ni millonario, ni muy famoso, pues no me importa, porque en realidad estoy haciendo lo que amo. Nos hemos vuelto y se han vuelto muy cómodas las cosas para la gente. Yo de pronto me da risa que hay muchas bandas que están más preocupados por sentarse a escribir una canción, por mandar friend request en MySpace. Por supuesto, están más preocupados por si tienen 50 mil amigos y quieren tener 200 mil que por irse a ensayar. Entonces, por un lado ya es más cómodo hacer rock y el rock no puede ser cómodo. Sí, de verdad tienes que estar echándole ganas, tienes que estar sudando. Por otro lado, la tecnología nos ha vuelto más tarados a todos y por supuesto, si tienes Pro Tools en tu casa y ya te lo compraste el Pro Tools y no te costó mucho dinero, pues no tienes un deadline para hacer nada, te puedes tomar los días y las horas que quieras para grabar dos compases. Entonces, cuando de pronto The Who entraba al estudio, pues sí le estaba costando 16 mil pounds el día y nada de que si no te salía la… o sea, había que hacer la toma completa y había que mezclarlo en vivo. Entonces, cada vez la tecnología nos ha dado más facilidades y yo creo que ya hay cosas muy buenas, pero también ya está muy saturado todo el mercado. Antes había grandes héroes porque era gente que sacaba de a disco por año, que manejaban sus instrumentos increíblemente bien. Ahorita ya no tienes que ser un gran guitarrista porque simplemente lo corriges ahí en la computadora o prendes el Garage Band y la aprietas y ya hiciste tu banda y ya la subiste a MySpace y en realidad no sabes tocar. Entonces, se satura de mucha porquería de pronto, ¿no? También hay cosas muy rescatables. ¿Por qué probablemente Kurt Cobain fue el último héroe y eso ya tiene más de 17 años? Es una gran pregunta. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ya se ha vuelto muy cómodo hacer rock and roll y por eso ya no hay verdaderos guerreros que sangran y sudan, ¿no? ¿Qué transa banda? ¿Cómo están? Yo soy Ato, guitarrista y vocalista de Ato y los Majestics. Entonces, sosteniendo una copia de La Gran Revista, una de mis favoritas de música o si no mi favorita, Marvin, les deseo muchas felicidades por su décimo aniversario. No dejen de rockear, no dejen de apoyar al rock y saludos y felicidades.